People, trust and trust for my people, my people, I'm ready to die, oh my people, my triples, my brother and women, so see me, buddy, 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 buddy. Vuelvo conmigo en la saldería, con mis queridos todavía, conmigo sin alegría, los de azul no mía, y canto con las referentes de sus chicas, conmigo que nunca atenderían. I'd love it in power for my people, solo somos buenos y hemos montado un equipo, un millón vale mi vocabio, no me flipo tanto. Cuando llevo ocho barres, siete, ahora se están buscando a sus caras, que van a ser quemados, dice el escenario, por ir partiendo el aro con los tetis, cuando grabo, en el toque a mi empecé a mis hermanos, y conmigo el resto, no se va a ningún lado sin ser honesto, y el hecho, si no es un enemigo, te dejamos ser, yo naveaba bajo el lobe hasta que un desnone, con la buquecha, las niñas preparadas para la guerra, perdimos demasiado, pero nunca la esencia, así que, así que. Pienso que no piensas, ni siquiera lo maqueras, vivas viegas en La Habana, ya no saben ahora. Pienso que si cuando faltó los chavas, porque poestones ya saben que. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!